Vamos con esto. Primero de Timoteo 2.6 Dios, Cristo se ofreció a sí mismo en rescate por todos. Ramos cita Juan 17.9 Te ruego no por el mundo, sino por estos. Con sus lentes calvinistas dice, ajá, acá los está excluyendo, pero basta que se quite sus lentes calvinistas. Y hubiera leído un poco más adelante, Juan 17.21, dice que todos sean uno para que el mundo crea. O sea, después sí pide por el mundo. Luego, dice que sobre la crucifixión de Cristo, la pregunta ¿Quién ordenó todas estas cosas? Que las ordenó Dios. Estoy de acuerdo, pero no es de un modo incondicional o irresistible porque en Juan 6.64 dice, pero hay algunos de ustedes que no creen. Jesús decía esto, dice el evangelista, porque desde el principio sabía quiénes eran los que no creían y quién lo iba a condenar. Entonces, desde antes de la fundación del mundo, Cristo como Dios conoce, por ejemplo, quién lo va a traicionar Judas o quiénes son los incrédulos que se van a oponer a él. Y Dios puede organizar su plan de predestinación conforme a eso. En consecuencia, yo no tengo problema alguno con los textos que está citando Ramos. Estoy respondiendo a los textos bíblicos que Ramos cita y Ramos es incapaz de responder a los textos bíblicos que yo estoy citando. Se demuestra el gigantesco fracaso del calvinismo en este debate porque no puede interactuar con la Biblia completa y hasta necesita citar mal a Santo Tomás de Aquino y San Agustín o difamar mi postura para recién poder interactuar. Pero repito Proverbios 18 13 al que responde antes de escuchar, lees necedad y oprobio. Y yo nunca he dicho con esto cierro que Dios da la misma gracia a todos o más o menos la misma gracia. Eso necesitas atribuírmelo a mí para recién enfrentarme porque no enfrentas mis verdaderos argumentos.